Desde el Hospital Cuyen, con total sinceridad como director del hospital, queremos que la ciudadanía sepa que necesitamos que juegue desde el día de hoy este partido igual que lo está jugando cualquier agente de salud. El médico, el de mantenimiento, todos aquellos, admisionistas, administrativos que se levantan en cualquier lugar de la provincia, en el hospital, en cualquier centro de salud a trabajar para la batalla del COVID, hoy necesita que vos jugues este partido junto con ellos. Te pido, te ruego, que te quedes en tu casa, de no cambiar las actitudes de circulación, nos vamos a encontrar con problemas que han vivido otras ciudades y que nosotros estamos a tiempo de cambiarlas. El compromiso de los agentes de salud está, lo que necesitamos es que vos también te comprometas con nosotros a parar el virus.